Tomica Tomica Me la paso gastando billetes mentales Estando aquí sentado voy pa' otros lugares Me la fumo y miro otra cosa Esta si que esta poderosa Que te pone, que te ponga, que te ponga, que te ponga Ando en tu zona y me tratan como en Dubai Que se quite el de arriba porque lo voy a empujar Vengo de lo más bajo, nunca nadie me dio una aventura Un día de esos voy a ahorrar por una máquina de un millón Yo me saco de onda, la view se me hace gorda Un minuto mija para calentarte soy microondas Pachón desde el ambiente vente que tengo las más potentes Pura rola más mala, nada más por el nombre que es Celer Soy tu padre por eso voy a educarte con flow y cinto Uy te siga ladrando porque el oído siempre lo blindo Mijo nunca me rindo voy por todo lo que yo merezca Ando armando la bomba para todos los que se desvelan Mijo nunca me rindo voy por todo lo que se desvelan Me la paso gastando billetes mentales Estando aquí sentado voy por otros lugares Me la fumo y miro otra cosa, esta sí que está poderosa Que te pone, que te ponga, que te ponga, que te ponga Ya no sé ni dónde ando, un poco marihuana A poco ya ando tirando, váyame apuntando Otra para el paco, que ahorita me hambre hago y mañana le pago Vámonos, que no falte nada, ninguna apretada, ninguna enamorada Pura mayorcita pa' que no haya falla Me dicen borregos por chingo de lana que tiro De repente vuelo, hasta Wicho Domínguez se queda pendejo Ando ya como en el tercer vuelo O en mi internet que va por el suelo Y luego, dígame qué pasa Siento que vuelo más que en la NASA Quisiera largarme a donde me plazca Porque aquí el dinero se gasta Me la paso gastando billetes mentales Estando aquí sentado voy pa' otros lugares Me la fumo y miro otra cosa Esta sí que está poderosa Que te pone, que te ponga, que te ponga, que te ponga